Muy bien, buenas tardes distinguida concurrencia, presiden esta décimo sexta sesión solemne de Cabildo, la licenciada Vivi Rabedo de la Torre Presidenta Municipal de Campeche, los regidores y síndicos del Honorable Ayuntamiento y agradecemos a las personalidades y público que nos honran con su presencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, fracción 3, 123, fracción primera de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 49, fracción tercera, 52, 172 y 173, fracción segunda del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Campeche, 26, 28 y 32, fracciones 3 y 4 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, se expidió la convocatoria para esta décimo sexta sesión solemne de Cabildo, a celebrarse a las 13.30 horas del día de hoy, 28 de septiembre del año 2023, en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en la planta alta del Palacio Municipal, en la calle 8, sin número, colonia centro de esta ciudad de capital, declarado recinto oficial del Honorable Ayuntamiento de Campeche, con motivo de la instalación del Consejo Municipal de las Juventudes, edición 2023, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 173, fracción segunda del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Campeche, a continuación y de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 93, fracción tercera de Reglamento Interior del H Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, procedo a dar lectura del siguiente orden del día. Asunto 1, pase de lista. 2, declaratoria de quórum y en su caso apertura de la sesión. 3, lectura del acuerdo del H Ayuntamiento del Municipio de Campeche, por el cual se autoriza la instalación del Consejo Municipal de las Juventudes, edición 2023, en sesión solemne de Cabildo. 4, integración y toma de protesta del Consejo Municipal de las Juventudes, edición 2023. 5, intervención del presidente del Consejo Municipal de las Juventudes, edición 2023. 6, intervención de la licenciada Vivi Ravelo de la Torre Presidenta Municipal de Campeche. 7, clausura. 8, entonación del himno campechano.